Y 8,57% de hidrógeno. ¿Vale? Antes de hacerlo, y te dan un dato más, te dicen que el peso molecular es 140. ¿Vale? Antes de hacer el ejercicio, diferencia entre fórmula empírica y fórmula molecular. A finales del siglo XVIII, a 1600 y pico, los franceses se les da muy bien la química. Estudiaban cosas de química. Y ellos veían que había compuestos que te daban esta fórmula. ¿Vale? Esto dice que hay dos átomos de hidrógeno por cada uno de carbono. ¿Vale? Pero luego veían las propiedades y veían que un compuesto así, según lo que ellos sabían, no tenía las características que ellos veían al quemarlo y hacer los experimentos que hacían. Básicamente pesaba más de lo que tenía que pesar. ¿Vale? Entonces dijeron, Kiyo, ¿y si en vez de ser así es así? Y yo, ¿es verdad? Porque es verdad que aquí también, esto es una cosa así. Me lo estoy inventando. Y este es una cosa así. Es verdad que aquí hay dos átomos de hidrógeno por uno de carbono. Pero aquí también, por cada átomo de carbono hay dos de hidrógeno. ¿Vale? Esto es la fórmula empírica, la que te dice la relación entre los átomos. Y esta es la fórmula molecular, la que te dice realmente qué número de átomos hay en la molécula. Y esto les costó pasar de aquí y aquí, les costó unos cuantos años. Y mucha gente sufrió un montón. Se partía en la cabeza hasta que uno dijo, ah, pues... Vamos a probar, vamos a probar. ¡Hostia! ¿Qué pasa? Que el peso molecular de esto, ¿cuál es? Esto sería 16, ¿no? 14 más 2, 16. Y de esto sería 32. Justo el doble porque hay el doble de molécula. ¿Vale? Pues, cuando tú haces la fórmula, con los porcentajes, tú sacas la fórmula empírica, la relación que hay entre los átomos. Pero no sabes cuántos átomos hay de verdad. Para saber cuántos átomos hay de verdad, o te dan esto, o te dan lo de los otros problemas que todavía no lo has visto. Que vienen a otro tema, lo del volumen, la relación con la masa, con los moles. Entonces, tú ya sabes hacer lo que tienes que hacer, ¿vale? Tú ya sabes que tienes que coger... Tú ya sabes que tienes que dividir entre el peso atómico... La abuela les canta... La abuela canta canciones muy alegres a los niños. Hay nitrógeno, no es uno. ¿El nitrógeno cuánto es? 23, ¿no? Y sabías que no miras para atrás. Ven aquí a ver qué va con todo lo que tienes que hacer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ven aquí... Pero tiene... A ver cuánto da. ¿Has hecho lengua más de las dos ciencias? Tienes. ¿Has hecho lengua? Sí. ¿Has hecho lengua? ¿Has hecho una de las clases que te he dicho? ¿Has hecho lengua? Sí. Sí, las tres siguientes. Tienes lengua. ¡Ah! Lengua. Vale. Eso. Lo de las opciones que te puse ahí en la hoja, ¿está hecho? ¿De dónde tengo? Pero no hay que decirte nada de... No sé si te suelta. ¿Qué está mi hoja donde te pongo las cosas? ¿Qué quieres hacer de todo lo que es? No, no, no. Y no, no, no. Coge y no. No, no, no. Cuando te salga raro así, te multiplica todo por dos. Te puede salir decimal. No, no, no. Pero si multiplica por dos, te sale la fórmula ya. No, no, no. Pero... ¿Qué? ¿Cómo que multiplicarlo por dos? No te puede salir un número decimal nunca en la vida. Vale. ¿Puedo multiplicar todo por dos? Sí, porque este al multiplicarlo por dos te da un número entero. Sí, porque podría que avanzar. Y lo que vamos a hacer es que multiplicar por dos. Para que sea proporción de números enteros. Y con esto... Y ahora viene mi duda. ¿Cómo ordeno yo en su estudiante? ¿El qué? Yo, por ejemplo, antes de ir a un ejercicio ya... De hecho, yo lo he puesto en este orden. Aunque yo sé que lo normal es que el hidrógeno vaya adelante. Voy a calcular el peso molecular de esto, ¿vale? ¿Cuánto crees que me va a dar esto? ¿Cuánto crees que me va a hacer? Y lo he puesto en este orden. ¿Cuánto crees que me va a dar esto? Entonces la fórmula tiene que ser. ¿Vale? Esa tiene que ser la fórmula. Si no sabes sacar este número. El número por el que hay que multiplicar. Vamos a poner multiplicador. Siempre es. El peso molecular de la molécula entre el peso molecular de la fórmula empírica. 70 y el que me dan es 140. Me da 2, lo multiplico por 2. La fórmula molecular. Te tienen que dar algo más, te tienen que dar esto. Dividirlo entre lo que te dé el peso de la fórmula empírica. Para sacar el número porque tienes que multiplicar. El peso molecular que te dan, enter de la fórmula empírica que lo puedes calcular tú. Y ese es el número porque tienes que multiplicar para que te dé. ¿Qué es el peso molecular? Vamos a ver cuáles.